Yo quiero pasar con Julio, vamos con Julio. Vamos aquí con la red, ¿verdad? Para darle un plus a lo que estamos haciendo y recordarle a todos los niños de República Dominicana que esta es una plataforma para que ellos muestren su talento como lo han hecho otros niños a nivel internacional. En el caso de Shakira, a sus 16 años, pues ya estaba cantando y ella pues mostró el talento que tenía con una guitarra en aquel momento. Por igual lo hizo también Pedrito Fernández, desde niño siempre fue y ha sido un gran artista. Pero el Astro de México, que es el más grande de todos, Luis Miguel, desde muy pequeño su padre comenzó a incentivarle en él esas inquietudes. Creo que tenía como 10 años. 9 años, 9 años. Comenzó a ver las inquietudes y a incentivar para que él sea lo que hoy es en el mundo una gran estrella y por eso estamos haciendo este gran esfuerzo para que estos niños que nos acompañan también puedan mostrarle su talento a la República Dominicana. Este punto, para que les sirva, tienen que poner atención muchachos, porque miren, esto no solamente es y Glenis Díaz, vamos a buscar más adelante. Sí, en breve en el próximo bloque. Que subió en este mismo estudio. Buscaba a Glenis Díaz, Elizabeth. Sí. Búscame a Glenis Díaz con Será Será del Festi Lindo. Eso se celebró en Venezuela. Ya aquí Núñez del Risco le dio mucho apoyo aquí. Pero ella surgió de un festival de niños hecho por este mismo programa de show del mediodía a principios de los años 80, 82, 83. Mírenla ahí. Tú verás, tú verás, tú verás qué chulo. Glenis, vamos a llamar a Glenis más adelante, que siempre también la tenemos muy presente. Siempre está en sintonía con nosotros. Siempre está en sintonía. Ella es desde Boston, ella se encuentra en Boston en este momento, y siempre pues nos muestra su respaldo a través de la televisión. Mira, mira esto. Ah, pronto estaremos por allá. Ya aquí Núñez, mi maestro. Aquí traigo a ella, que es de una familia de tres hermanitos. Ella es la de en medio, porque tiene uno más chiquito y una más grandecita, aunque no muy grande, como dice. Sí, gracias Cepillín. Ella es una digna representante de la República Dominicana, que es un país de primicias, porque ella misma nació hace siete años en el primer Santiago de América. ¿Te sientes segura? Sí, maestro. Tú sabes que ahora mismo todo tu país tiene toda la fe en ti, y yo tengo la seguridad de que lo vas a hacer con mucha dignidad. Mi compatriota, Glenis Díaz, la canción será, será. Mi compatriota, Glenis Díaz, la canción será, 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 será. Será, 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 cualquier día estoy seguro, será, hay la gente que no viente con maldad, será, 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 será. Porque yo creo que es verdad, que el amor aún existe, dentro tuyo lo hallará, será, 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 será. Mientras cada día brilla el sol, siempre habrá un mañana, para ser tu mejor, que hoy será, 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 cualquier día estoy seguro, será. Bravo, bravo, bien por Glenis Díaz, fíjense esas canciones de Festi Lindo, que fue celebrado en Venezuela, esas canciones fueron escritas por, asesorados por psicólogos, fíjense en la letra, será, será, estoy seguro algún día será, que en el mundo reina la amistad, mientras cada día brille el sol, será, 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 o sea, una canción optimista. Fíjense que en este, nosotros no tenemos la plataforma para construir canciones originales, lo vamos a hacer, ustedes verán que lo vamos a hacer, pero por lo menos hemos exigido que las canciones no vayan en contra de los valores de los niños. Hemos tomado esa precaución.